El interés por seguir las emisiones y la actualidad fundamentalmente del Uruguay, los conecta con nosotros. En este caso, ustedes ya la conocen también porque hace algunas semanas nos daba un paisaje, un panorama de lo que estaba aconteciendo concretamente en los Estados Unidos y más concretamente en Nueva York al cumplirse 10 años de la trágica jornada que marcó, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, el ataque a Washington, el avión que cayó sobre Pensilvania, etcétera, etcétera. Se llama Claudia Stern, nació en nuestro país, nació en Uruguay y hoy está aquí en Montevideo. Entre los datos personales existe que ella ha estudiado, ha estudiado en una universidad muy prestigiosa como la de Rutgers, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ha hecho y realiza, entre otras cosas, relaciones públicas, mercadeo, pero también se siente y es periodista y es integrante de un movimiento sobre el cual ella no se adelantó algo, y hoy seguramente vamos a estar hablando bastante más, que es los de afuera. Los de afuera no son de palo, un grupo de 8 uruguayos que están desparramados por el mundo, Barcelona, Leida, Los Ángeles, New Jersey, Nueva York, Florida, Miami y Canadá, que cubren y promueven eventos uruguayos en el exterior. Tienen una página web que se llama losdeafuera.com, donde periódicamente suben reportajes a uruguayos que precisamente están desparramados por el mundo en lugares y situaciones muy llamativas. La invitada de esta mañana a quien le estamos dando la bienvenida es Claudia Stern. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, vamos a empezar por el principio de la historia. ¿Naciste en Montevideo? Bueno, en realidad nací en Florida. Ajá, departamento de Florida. Departamento de Florida. Mis abuelos vivían ahí y mi mamá estaba por dar a luz y quiso estar con su mamá. Y fui y nací ahí, pero nunca viví, ¿verdad? Siempre viví en Montevideo, en el barrio sur. Entonces, cuando me preguntan dónde nací, bueno, nací en Florida, pero soy montevideana porque solamente nací, ¿verdad? Así que tengo un poquito de los dos lados. ¿En qué año te fuiste a Nueva York? En el 99, a fines del 99. ¿Qué estudiaste aquí en el Uruguay y qué prolongaste de estudios en los Estados Unidos? Eh, mi historia. Acá estudié, bueno, liceo. Fui a Nuestra Señora del Huerto. Hice bachillerato en el IABA. Y casi lo termino el bachillerato, pero ahí fue cuando me fui. Y allá tuve la decisión, tuve que tomar una decisión. O me metía en una universidad poco prestigiosa, que te aceptaban, ¿me entendés? Con lo que tenía de estudios. O hacía dos años más. O sea, iba para atrás en el liceo. Estudiaba dos años más. Aprendía bien el inglés, la historia americana, etcétera, etcétera. Y entraba, me iba bien, esperaba que me fuera bien. Y entraba en la universidad con mis méritos, ¿verdad? Y fue lo que hice. Imagínate, tenía, o sea, en el liceo era la mayor. Y gracias a eso fue que me fue muy bien. Tuve un noticiero. Era la presentadora del noticiero con mi acento ahí en inglés. Pero yo era la presentadora. Y bueno, hay una historia muy larga. Pero sí, allá estudié ciencias políticas y periodismo. Fueron dos carreras paralelas. Ahí está. ¿Fuiste a Barcelona también? También hice posgrado en Barcelona, sí. En teoría del documental. Teoría y práctica del documental. Ahí está. ¿Por qué te interesaron esas cosas, básicamente? El documental me fascina. Tuve, en la universidad que fui, teníamos una clase muy reducida. Éramos siete alumnos que nos graduamos en esa específica materia. Y siempre me interesó mucho el, no la cámara rápida, sino que quedate y observá lo que estás mirando. ¿Me entendés? Observá y trata de indagar un poquito más. Entonces, cuando me dijeron documentalistas, vi esto de documentalista, digo, me fascina. Aparte quería entrar un poquito en la cabeza europea, que es un poquito diferente comparada con la americana. Mucho más lenta, mucho más de absorber, ¿verdad? Entonces quería tener un poquito de todos los mundos. De Uruguay, por supuesto, cien por ciento. De los estudios americanos y quería un poquito de Europa. Y bueno, en Europa sí, la verdad que vi cosas que eran muy diferentes. Ahí está. ¿Te fuiste a qué edad entonces a Estados Unidos? Ah, no, si te digo eso, reveló mi edad. Ah, cierto. Por favor. ¿Pero cuántos años hace que estás en Estados Unidos? Hace como 11, 11, 12 años. 11, 12 años. ¿Cómo te trató Estados Unidos? Bueno, he tenido experiencias de todo tipo. Yo soy una persona muy positiva. Entonces todo lo dijeron de una manera de que esto me sirvió para crecer. Esto te forma el carácter, te forma la personalidad. Entonces nunca te voy a decir de algo malo que no fuera bueno, ¿verdad? Tuve experiencias de todo tipo, nunca fui discriminada, todo lo contrario. ¿Qué te puedo decir? Sí, me han parado la policía conduciendo el auto, ¿me entendés? Pero no tengo eso que la gente dice, no, son rebotones los canas. En realidad no, ¿me entendés? O sea, le explicas, le decís, mirá, metí la pata, era una roja, lo que sea. Son humanos como todo el mundo, ¿me entendés? No a veces sabe que están atrás tuyo, te persiguen, ¿me entendés? Entonces, pero contándote un poquito de los viajes, lo que más me inspiró a viajar fue el tema de los de afuera, no son de palo, ¿verdad? Con eso estaba bastante siguiéndolo. Me encontraba con uruguayos por todos lados. ¿No sabés qué divino? Vos tenés que estar afuera para apreciar lo que tenés, te digo. Es encontrarte con un uruguayo, por ejemplo, los salpes franceses, como me pasaba, que los encontraba por Facebook y todo, y me quedaba en verlos. Claro, me invitaban a la casa, o sea, te quedás, charlas, entrevistas, compartís toda una jornada, te tratan como si fueras, claro, porque no hay muchos uruguayos ahí. Alguien de la familia. Claro, es hermoso. Y después, qué feo es darte vuelta y dejarlo y sabés que no lo vas a ver más. A mí se me hace un nudo, siempre se me hace un nudo en la garganta, cada vez que dejo atrás a una persona que entrevisto en el exterior. Porque te abrazan, te quieren, te abren la puerta de su corazón al compartir las experiencias, las historias para la cámara, y después te tenés que ir y sabés que no los vas a ver más. Porque yo no voy a volver, o sea, Dios quiere que algún día los vea, pero no voy a volver ahí, ¿me entendés? Porque mi camino me lleva a otro lado para conocer otros uruguayos y que me compartan su historia. Entonces te digo, la gente de afuera no es de palo. ¿Estás en una zona, vivís en un lugar cercano a otros uruguayos, o te has incrustado concretamente en la sociedad de los Estados Unidos? Bueno, hasta el momento que me gradué de la universidad, que fue en el 2008, te puedo decir que mi mente funcionaba en inglés, 100%. Pero luego que me gradué, que empecé a ver dónde quería meterme, qué es lo que quería hacer, estuve haciendo pasantías en los canales más importantes de Nueva York, y vi toda esa movida, no me gustó. O sea, no me gustó el ver el tipo de vida que tenía la gente. Como me di cuenta que no eran felices, que no los llenaba, ¿me entendés? Entonces una cosa que para mí es importante, hacer lo que te hace feliz, si podés, ¿no? Siempre y cuando puedas, hacelo, ¿me entendés? Capaz que ahora, por ejemplo, tuve que vivir con mis viejos un tiempo, cuando tuve mi casa propia, pero sabés que en este momento estoy repuntando para lo próximo, ¿me entendés? Pero hacé lo que te hace feliz, ¿me entendés? Y de esa manera es que empecé el proyecto de los de afuera, teniendo mi trabajo, ¿verdad? Por supuesto, ganando una corporación, ganando buena plata, teniendo otra, puedo decir que no, pero en el costado, los de afuera, los de afuera, los de afuera. Y se empezó a crecer el proyecto, gente se empezó a interesar, ¿verdad? Se empezó a dar cuenta de los motivos verdaderos, que era unirnos, que los uruguayos de Uruguay y los uruguayos de afuera se dieran cuenta que en realidad el límite del Uruguay físico no existe, que siempre y cuando es un uruguayo está el Uruguay, ¿me entendés? Entonces todo eso te empieza a motivar, ¿verdad? Y nada, en eso estamos y esperemos que siga creciendo el proyecto. ¿Cuántos uruguayos hay concretamente en Nueva York? ¿Tienes una idea aproximada? Sí, en Nueva York somos 35, 37 mil, según... Sí, somos unos cuantos, muchos desperdigados, muchos que no están metidos en la sociedad, porque es verdad, ¿verdad? O sea, yo también tuve mi época, que estaba en otra, ¿entendés? Pero de eso estamos nosotros. Yo estoy siempre... Aparte es increíble, tipo pongo en mi página o algo, o pongo flyers, ¿viste? No, mirá, hay un evento, hay esto, lo otro. Y me dice, pero eso es la vuelta de mi casa, ¿cómo no supe? ¿Me entendés? Y comunicate. Claro. Enterate, movete. Claro. Entonces digo, ese es el trabajo de nosotros, ¿verdad? Los líderes comunitarios que queremos unir a la comunidad. Ahora vamos a hablar de todo eso. ¿Cómo se vive, sobre todo, por ejemplo, en este caso el uruguayo, pero el inmigrante en general? ¿Cómo está viviendo la situación compleja que está viviendo económicamente los Estados Unidos? Se habla que hay un estado de severidad muy importante en relación a, digamos... Los grandes. Exactamente, aquellos que son calificados como ilegales. Sí, bueno, el tema de ilegal nunca es fácil, por supuesto que no. Justamente estuve hablando hace... Antes de venirme para acá, pasé por la oficina del consul uruguayo en Nueva York, Carlos Osvaldo, y estuvimos hablando respecto y una cosa que coincidimos es que no te van a tocar la puerta menos que hayas metido la pata, mayoritariamente, por supuesto. O sea, si te agarran, por ejemplo, conduciendo sin licencia, que es algo malo, ¿verdad? Que es algo que no se puede, por supuesto, te van a agarrar. Y él me decía, en Uruguay si te agarran conduciendo sin licencia, ¿qué te van a decir? Tampoco te van a decir, bravo, anda para tu casa, ¿verdad? Si te agarran por violencia doméstica, no te van a perdonar, por robo, por drogas, tararararara. También está la otra, la mala intención de algunos que te... que llaman a la inmigración en vos porque vos sos ilegal. Digo, también siempre hay casos específicos, ¿verdad? Pero generalmente si sos ilegal y caminas derechito... Digo, te digo porque viví en España y viví otra realidad, ¿ok? En el área donde yo vivo, ojo, Estados Unidos es muy grande, eso hay que siempre recalcarlo, porque la realidad que yo te describo es la mía en los alrededores de Nueva York, ¿verdad? Ahora, en Texas, Illinois, etcétera, etcétera, no es lo mismo. Pero donde estoy yo, digo, te puedo decir que si vos caminas derechito, lo primero que siempre les digo a los uruguayos es sean unidos, ¿verdad? Porque cuando vos conoces a la gente de tu país, ellos te van a dar los trucos también. Te van a decir, mirá, acá no te metas, esta zona caliente, querés conseguir tal y tal permiso, andá a este lado, ¿verdad? Todos esos consejos la gente tuya te lo va a decir. No vas a ir a la americana a preguntárselo, no tienen ni idea. La mayoría de los americanos nunca saben ni siquiera cómo se ve una residencia, una tarjeta de residencia, porque no la necesitan, son nacidos ahí, ¿verdad? Claro, claro. Entonces siempre, uruguayos, manténgase unidos, ya sea que si se fueron de Uruguay y no quieren estar en Uruguay, está muy bien, pero los suyos es diferente, tienen que estar con los suyos. ¿Siguen llegando uruguayos para establecerse en Estados Unidos? No, vos sabés que no he visto, yo sé de muchos que se han ido, pero que sigan llegando, no, sé de muchos que se han ido y sé de algunos que se han ido y mueren por volver. Ajá, que se han ido de retorno a Uruguay, por ejemplo. Han regresado a Uruguay y me contactan, un amigo muy querido, Gustavo Acosta, siempre me está diciendo, si tenés alguna entrada, de alguna manera que yo pueda volver, decime, porque no aguanto más, ¿verdad? Es que a veces te da vuelta la cabeza, ¿viste? A veces te acostumbras a un estilo de vida, no estilo, no es que se tire manteca al techo, ¿viste? Pero esos son ciertos códigos que por ahí te cuesta cuando volver a reinsertarte en la sociedad acá. No lo he vivido, no lo puedo describir. Yo ahora estoy encontrándome con unos cuantos uruguayos que entrevisté cuando estaban allá o en España y me estoy encontrando con ellos para ver su versión. Volviste, ¿cómo estás? Claro. Así que te cuento la próxima vez eso. Ahí está. Hay una colonia entonces importante, 35.000 personas en Nueva York es realmente un censo trascendente. Lo que necesites, querés bizcochos en la mañana, los encontrás, querés ir a cenar a comida uruguaya, la encontrás, querés ir a ver candombe, bueno, tamboril los fines de semana, lo tenés, querés bailar tango, lo tenés, o sea, querés ver el partido nacional de Peñarol, vas a verlo, bueno, aparte de que podés comprar el paquete en cable, podés ir a verlo con otros uruguayos a la pizzería uruguaya, o sea, podés realmente estar en Estados Unidos y vivir el Uruguay muy cerca. Ahora, ¿se sabe bien cómo está el Uruguay, cómo vive el Uruguay? ¿O solamente se tienen esos titulares que de alguna forma se aproximan los medios informativos, los diarios, las radios, etcétera, etcétera? Cuando llegas a Montevideo, tú vienes bastante seguido, ¿verdad? Te encuentras, digamos, con una realidad que crees conocer desde Nueva York, y cuando llegas aquí, ¿es la misma o se diferencia en algunas cosas? Mira, con el tema de la inseguridad, por ejemplo, te comen la cabeza, no te voy a decir que no. Yo la primera vez que volví a Uruguay después de mucho tiempo, me acuerdo que estaba tan pero perseguida que estaba pensando cómo, si quería una cámara de fotos, porque quería sacar fotos, le iba a envolver en papel de diario, ¿viste? Y hacerle un agujerito, mirá la idea mía, hacerle un agujerito para poder sacar la foto y que no me roben la cámara. O sea, qué bolazo. Y después cuando venís acá, te das cuenta que nada, que a ver, me acuerdo de eso, la primera vez que volví en el 2006. Y íbamos por las calles, salimos a bailar a la ciudad vieja, íbamos por las calles volviendo a las 5 de la mañana por 18 de julio, sin ningún problema y tremendos tacos. ¿Me entendés? Bueno, tuve suerte, lo que sea, ¿me entendés? Yo me crié en el Barrio Sur y estoy acostumbrada, ¿me entendés? a andar con cuidado, a mirar encima del hombro, etcétera, etcétera. Por supuesto, si capaz que se me criaba en otro lado, hubiera sido diferente. Pero eso no me afecta, lo que es la inseguridad. Digo, que la hay, la hay, pero tenés que saber también cómo cuidarte. La economía del país, Uruguay está cada vez más linda, ¿qué te puedo decir? Para alguien como yo, que estoy siempre leyendo y hablando con gente de Uruguay y todo, no me sorprende. Ahora, si estás desenchufado de Uruguay, ¿me entendés? Obviamente que te va a sorprender. Y ahí vamos al tema de una de las personas que me contactó en Facebook, yo les pregunté a mis amigos, les digo, ¿qué les interesa que hablemos? ¿Qué tema tienen que toque, verdad? Y la cosa que me dijeron es el tema del voto consular. Quieren saber cuál es el consenso, porque me dicen, cuando se hizo la elección, la gente no sabía, no estaba informada, etcétera, etcétera. Queremos saber ahora mismo cuál es el consenso. Hoy en día que las comunicaciones están un poquito más desarrolladas y sabemos un poquito más lo que pasa dentro y afuera. Entonces, eso te la dejo picando, porque eso es lo que me preguntaron a mí. Claro. A ver qué es lo que... ¿Les interesa la política en el Uruguay? ¿O les interesa el Uruguay, su vida familiar, el deporte, el barrio en el cual crecieron? El uruguayo, primero que nada, el uruguayo es muy político. Es una cosa que yo que conozco, estoy constantemente en tratativa con americanos y con hispanos de otros países, te das cuenta que el uruguayo es muy político, en todo sentido. Y muy culto también. O sea, preguntarle a amigos puertorriqueños, ¿cuántos millones son en tu país? Ay, yo qué sé. ¿Me entendés? El uruguayo te dice hasta con el décimo, punto tanto, ¿me entendés? No vas a comparar eso. O sea, el uruguayo sabe todo, o sea, le interesa, le interesa mucho. Entonces, es muy feo cuando te vas el decir, bueno, no soy americana, no puedo votar y tampoco soy uruguayo. Cuando hay gente que no se desenchufa del Uruguay, ¿me entendés? Duele, duele pensar que tu identidad está siendo negada. Y aparte un poquito de todo lo que yo siempre les digo a la gente es, ok, no quiero votar tus impuestos, no quiero votar si vos tenés que pagar más impuestos o menos, ¿quién soy yo para decidir eso? Pero ¿sabés quién soy yo para decidir? ¿Quién me va a representar en el consulado? En mi consulado. Porque esa es la gente que me representa a mí y cuando yo voy a anotar a mi hijo que nació, a mi papá que falleció, a lo que sea que vaya a hacer, o un trámite que tengo que hacer, ¿me entendés? O algo cultural también, muchos movimientos culturales, quiero que me representen bien, ¿verdad? Entonces ahí también está como que no estamos afuera, pero también seguimos vinculados con el Uruguay, ¿no? En Nueva York hay una colonia en un lugar que se llama Elizabeth, que son prácticamente todos uruguayos. Eso es en New Jersey. New Jersey, exactamente, sí. Pero, bueno, prácticamente todos uruguayos. Siempre digo eso, y claro, ¿qué pasa? Hay muchísimos colombianos también, hay muchísimos de muchos países, pero de los uruguayos que estamos, estamos más cerca, la cantidad más grande en esas áreas, alrededor de Elizabeth y en Elizabeth. Ahí tenemos el desfile, ¿verdad? Una vez por año, este es el segundo año que lo hacemos, fantástico. ¿Qué día lo hacen? Lo hacemos el 6 o 7 de agosto, al final del verano, depende del sábado que coincida. Y no, es precioso, es precioso ver los gauchos desfilando, no, porque aparte hay una escuela de pericón, que bailan ahí música folclórica también. Hay una escuela que enseñan además materias que tienen que ver con el Uruguay, ¿no? También, ¿no? Sí, el club uruguayo de Elizabeth. Sí. No, la comunidad se está uniendo bastante, estamos saliendo adelante como comunidad, reforzando las raíces, que los chicos que crecen ahí, que todavía sepan su identidad, ¿ok? Muchos hablan de la desunidad del uruguayo, muchísimos uruguayos te dicen eso en Estados Unidos, no, que no somos tan unidos, que nos pasamos peleando, que rarararara. Y lo que yo les digo es, decime una cosa, en el desfile de la quinta avenida, ¿cómo estuvo el desfile, cuando desfiró Argentina, ¿cómo estuvo? Cero. Una pareja bailando tango, nada más. Y una cachila vieja con cintitas azules. Y nosotros, 49 tambores, como 20 bailarinas, una carroza enorme con las reinas, tremendo, la gente como loca, y éramos poquititos. Vos vivías banderitas de Uruguay, por ahí nomás, dispersadas en la quinta avenida, ¿me entendés? Así que no me hables de la desunidad del Uruguay, porque no, no se compara. La verdad que no. No se desalienten con eso. ¿Han cumplido el sueño americano de esos uruguayos? ¿O viven más confortablemente, pero sin lograr de pronto ese sueño que llevaban cuando viajaron a Nueva York, cuando viajaron a Estados Unidos? Digo, hay de todo un poco, ¿verdad? Una cosa que sí te puedo decir es que el sueño americano, auto, casa, familia feliz, por supuesto, se de personas sin estar regularizados, como se dice en España, sin estar legalmente en Estados Unidos, que han sido capaces de comprarse su casa, ¿verdad? Y eso es bastante. Imagínate que puede estar en tu casa. Sí, en Estados Unidos, sí, mucho. Pero tener tu casa y no tener siquiera papeles, ¿me entendés? Se puede hacer, ¿verdad? Hay gente que ahorra mucho, hay gente que ahorra para volverse, ¿verdad? O sea, cada uno, el sueño americano, somos uruguayos, es el sueño que vos quieras, es el techo que vos te quieras poner, ¿verdad? Pero lo que es vivir tranquilo, el poder mirar para el futuro, enviar a tus hijos a la universidad, comprar tu casa y estar cómodo, sí, se puede. Pero eso no es todo, ¿no? Es posible una vez estar instalado allí querer volver, por ejemplo, en tu caso. Sí, por supuesto. ¿Querés volver? ¿Serías capaz de dejar Nueva York? ¿No te ocurrirá también como esos uruguayos que retornan, ¿verdad? Por ese sueño, por ese empuje, por ese sentimiento que le despierta el país y luego descubren que son ciudadanos de dos países. Cuando están allá sienten nostalgia por Uruguay y cuando están en Uruguay sienten nostalgia por el lugar del cual vienen. Sí, bueno, yo en Barcelona extrañé muchísimo. En Barcelona extrañaba a Estados Unidos como loco. Cuando vengo acá a Uruguay que aterrizo digo, estoy en casa. Pero cuando vuelvo a Nueva Jersey también, que aterrizo en el aeropuerto de Newark con el JFK, también digo, uy, qué bueno que estoy en casa, ¿me entendés? Sí, se te divide el corazón, es cierto. Pero al mismo tiempo digo, esta vez mejor en realidad porque me siento cómoda si se me plantea venirme para Uruguay y estoy súper cómoda y si me plantea quedarme allá estoy recontenta, ¿me entendés? O sea, no lo veo como te dije, no veo las cosas negativas, siempre las estoy tirando para el otro lado. Entonces digo, me parece que es algo, somos afortunados de tenerse esos dos corazones. ¿De qué habla el norteamericano hoy? ¿Habla mucho de la crisis? ¿Habla de si Barack Obama ha sido un buen o mal presidente? Sí. ¿Habla de la guerra? ¿De qué cosas habla? De la guerra ni tanto, no se habla mucho de la guerra, a menos que esté hablando con amigos que han ido a la guerra y da ese tema, ¿no? ¿Conocés algunos? Sí. ¿Y? Cuéntame un poco de ellos. Ellos... ¿Uruguayos algunos? Bueno, hay un uruguayo sí que no tenía la oportunidad de verlo en persona, pero que también tuvo una fatalidad que perdió las piernas, un uruguayo por ahí, de por el área, que por supuesto que no está muy contento con su decisión de haber ido a la guerra, por supuesto, ¿no? No te puedo hablar lo que dijo porque no tuve la oportunidad de verlo en persona aún. Pero los americanos, sí, ellos siguen, están muy fieles a la causa, ¿verdad? La mayoría, menos un amigo que es un rebelde, no sé ni por qué fue, pero la mayoría no, que fueron a luchar lo que tenían que luchar y a sacar adelante el país, a ponerse la camiseta como decimos nosotros. El tema es que lo que yo siempre le digo a los americanos para que entiendan nuestra pasión del fútbol es que lo que nosotros nos une, que es el fútbol, a ustedes nos une la guerra. Es así. Se va en guerra a Estados Unidos y ves banderitas por todos lados, ¿me entendés? Nosotros somos al revés, esa pasión la tenemos por el fútbol. Es un poquito más sano. Sí, sí, es más sano. Pero el norteamericano está preocupado, el neoyorquino está preocupado. A pesar de que Nueva York ha sido una de las ciudades que menos ha padecido la crisis, ¿verdad? Totalmente. Debido al extraordinario movimiento turístico que hay, entre otras cosas. Yo estuve el año pasado en Las Vegas y en California, con los de afuera también, visitando a muchos uruguayos allá y me sorprendió. Porque, por supuesto, el que está en Nueva York se queja porque es lo que, o sea, es donde está. Y compara y sí hay una diferencia. Pero, si te vas un poquito de por ahí, que nos fuimos a Las Vegas y estuve con unos cuantos uruguayos, ya subiré la entrevista a esa paciencia, paciencia. Sí. Y me contaban, me dicen, no, ha bajado impresionantemente, y un 14% de desempleo, cosa que es histórica. nada, nada, las uniones, los sindicatos de construcción han bajado pila, o sea, no tienen más trabajo. Estaba, pero, terrible. Lo veías y de verdad, cuando, el año pasado, en junio, julio, cuando fui ahí y me di cuenta de eso, es que dije, pa, estamos re bien en Nueva York comparado con esto. De verdad. Porque yo he buscado trabajo, tanto para mí como para gente conocida, y nunca he tenido problema de encontrar, ¿me entendés? Digo, yo estoy preparada, pero también he buscado para gente sin preparación y conseguís, ¿me entendés? Bueno, capaz que tenés que tomarte un ómnibus y un tren, ¿me entendés? Y hay muchos que dicen, no, pero por ahí no voy a ir. Bueno, mijo, ¿me entendés? Pero hay una idea que no hay, ¿me entendés? A ver, hay. En ese sentido, no te podés quejar, pero el noidroquino, sí, está muy desconforme con Obama, está muy desconforme, yo lo adoro, ¿me entendés? Voté por él, pero muchos no, muchos están muy desconforme con la vuelta que está dando la economía y lo culpan a él, por supuesto. ¿Cómo es la relación del norteamericano con el inmigrante hoy? Depende de la persona, en Nueva York, mi experiencia en Nueva York es súper. En Nueva York te escuchan un acento y estás en un bar así, porque la típica, ya la gente va a los bares, no es mucho de ir a bailar, ¿viste? Los turistas van a bailar más que nada, los europeos y eso, pero un bar es la típica, entonces estás tomando algo, no sé qué, escuchas un acento y enseguida, ay, ¿de dónde sos? Ay, sí, mi amigo fue a Uruguay, ay, la, 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 y se recuelgan, ¿viste? Cosa que quizá en otros lados no lo ves, como te digo, mi realidad es la de Nueva York, no es la de otros lados. Claro, Estados Unidos en general ha sido más generoso, por ejemplo, que Europa, por ejemplo, con el inmigrante, ¿no? Sí. Pero más allá de las dificultades y de lo que hoy está pasando en Houston, que es terrible, ¿no? Eso es otra cosa, pero hablando de Europa, tenés razón, yo me acuerdo de haber estado en el 2007 me fui para Italia, para Roma y estaba con una amiga, mi mujer de mi edad estábamos así en el tren y en el tren, ¿no? estábamos ahí charlando, caral, caral, caral la pasamos bárbaro, ¿no? somos amigas de chicas entonces la estábamos pasando re bien y hablando en español, por supuesto y habían dos policías ahí y nos miraban, nos miraban y yo sentía la mirada en el hombro y yo, nos están cargando, me imaginé pero después vi que nos miraban con cara como que como que las voy a agarrar de sospecha de sospecha porque hablábamos italiano y ahí se me dio vuelta en la cabeza pensaba que somos ilegales ¿no podemos ser turistas? ¿qué pasa? ¿los sudacas tenemos dinero para ser turistas? y yo me sentí tan mal que nunca a esa altura, iba 7 años en Estados Unidos, nunca me había sentido así señores, se llama Claudia Esther nos va a hablar dentro de algunos minutos de los de afuera no son de palo y vamos a entrar precisamente en ese tema que ella de alguna manera quiere divulgar aquí entre los uruguayos ¿qué lugar de Nueva York para quien va por primera vez desde el Uruguay le recomendarías? ¿qué lugar le recomiendo? es muy difícil porque ahí está en todo el Soho el Soho Village Chelsea te vas a sorprender un poquito digo porque nosotros acá somos un poquito conservadores y hay mucha onda homosexual en Chelsea pero justamente por eso es súper artístico o sea, es muy bonito el East Village Tribeca tenés la parte bueno, en la parte de Central Park ahí está precioso la avenida Columbus la parte de la costa a todo uruguayo le va a encantar eso y si vas en verano en la costa que está enfrente de Nueva Jersey ahí hacen por ejemplo de kayak gratis sí vas, te anotás y te dan un kayak y salís no te digo que salís en medio del río porque obviamente la corriente te lleva pero hay como una área delineada que puedes ir a hacer kayak gratis rentan bicicletas y andás en bicicleta en toda la costa en la rambla la gente toda corriendo en patines es precioso el espectáculo además en Nueva York es la calle, ¿no? sí, total puedes caminar permanentemente perderte en las calles y el espectáculo sigue bueno, ¿qué es esto de los de afuera no son de palo? los de afuera no son de palo es una serie de documentales ¿verdad? cuando le decís documentales la gente hizo Weekend Volley no, no, no son entrevistas ¿verdad? no duran más de hay una que dura 15 minutos y es porque no la podía cortar más porque la verdad es que era muy interesante y nada llevamos por ahí entrevistando uruguayos tenemos de todo tenemos desde hay un muchacho de Barcelona un uruguayo que era DJ acá en Uruguay y se fue para ahí lo sigue haciendo pero viene del mundo under ¿verdad? él lo ve con todas sus rastas le encanta el reggae hasta canta y todo y hacen todas estas fiestas vive en una casa ocupa que allá en Barcelona se ve mucho de eso y esa reportaje está impresionante por el tema de los colores han pintado todas las han pintado todas las paredes con graffiti con pinturas más que graffiti con pinturas y después tenés tenés un médico que es un médico uruguayo que es médico de investigación en NYU que es una universidad y un hospital muy prestigioso en Nueva York y nada y él súper curioso aparte que es una persona súper interesante se va al trabajo al hospital en bicicleta en bicicletas que las doblás y las guardás súper interesante después la esposa de él que es otra entrevista que la tenía que poner juntos es maestra de matemática en Brooklyn pero se va a trabajar caminando cruzando el puente de Brooklyn que es un lugar muy conocido de allá que más tenemos tenemos una familia un grupo de amigos en Las Vegas de uruguayos que cuando le dije que íbamos hicieron toda una reunión una mesa redonda y todos charlando y contándome un poquito ¿hay muchos uruguayos en Las Vegas? no, no son muchos pero no hay ¿cuántos eran en esa reunión? en esa reunión eran como eran como 6 ellos 6 o 8 y luego entrevisté a uno Danilo Oribe que es un bartender pero esos que hacen que tiran las botellas ah sí, sí, sí pero él es el número uno en el mundo te digo ah no, no, no no es cualquiera Danilo ha estado por todo el mundo trabajó acá en Punta del Este cuando era cuando era más chico y ahora trabaja en el hotel ahora no sé son malabaristas no le digas eso porque se reofende no, no, no pero para que para que la gente entienda este son barman ajá pero malabaristas exacto es decir están haciendo de repente un cóctel o una bebida y con las botellas van trabajando en espectáculos que son fantásticos si ellos hay un hotel que viene en Las Vegas se llama Circo Circo y hacen los malabarismos ahí y todo el mundo mirando aparte ponen música bueno el video lo ves porque yo fui al hotel a filmarlos no aguanté casi me echan porque con cámara tremenda cámara pero él ahí haciendo los malabarismos y se cambian se tiran botellas entre uno y el otro y se las agarran en el aire era impresionante y nada y el chico es uno de los mejores en el mundo ha ganado ha estado por todo no sé en cuántos países ha viajado o sea hay de todo y qué otras cosas hacen los que están allí básicamente trabajan en el mundo del entretenimiento claro pero hacen o sea ellos viven de tips de propinas de todas maneras tienen su sueldo porque allá los barman y la gente de servicio tienen su sueldo fijo con el mínimo del estrado cosa que en Nueva York no se ve porque yo trabajé de barman también en Nueva York cuando estaba en la universidad y no y hay bebés de las propinas ahora hay una costumbre de la propina que no te puedo decir sin darle una propina un porcentaje de tu cuenta al servicio ¿verdad? o sea claro precisamente hay una oyente Beatriz que te preguntaba qué pasaba con los inmigrantes por ejemplo en el caso de los uruguayos cuando perdían trabajo si tenían seguro de paro si tienen algún tipo de protección depende que inmigrantes o sea si sos ilegal no si sos ilegal no podés y si sos legal si sos legal sí claro sos legal tenés determinado tiempo si trabajaste si acumulaste cierto tiempo ¿verdad? de trabajar en ese lugar que son seis meses sí como seguro de paro sí creo que son seis meses depende del trabajo cuántas horas entonces ahí calificás para y te tienen que haber echado ese es el truco ajá no te podés haber ido voluntariamente después ir y pedir que te den plata te tienen que haber echado mermado el trabajo y te pidieron que te vayas porque no tenían más trabajo entonces ahí sí calificás ¿verdad? bueno depende de qué trabajo hay flexibilidad ¿verdad? pero sí hay protección seguimos hablando de los de afuera visitan su casa ¿son documentales? esa fue una idea que se me ocurrió cuando estaba en el avión porque vine a hacer unas cuantas cosas y me empecé a hacer el itinerario de qué iba a ser estas dos semanas tres semanas en Uruguay y 20 mil cosas por supuesto ¿no? quiero ir a ver todas las obras de teatro quiero ir a ver todas las películas uruguayas quiero hacer todo y después dije pero pará quiero compartir esto con la gente con mi gente de Uruguay en Estados Unidos que por ahí no tienen la oportunidad de venir o han venido pero no han podido hacerlo ¿verdad? entonces cada cosa que estoy haciendo inclusive hoy lo estamos grabando un poquito para después hacer una compilación de lo que es nosotros visitando el Montevideo Uruguay en general en realidad y todo lo que se vive acá en Uruguay para que el uruguayo de allá lo tenga más cerca ¿verdad? tenga una referencia exacto ¿tienen una página web? losdeafuera.com ajá ahí vamos de a poquito subiendo videos tenemos tanto material para subir que es impresionante a mí la gente me contacta el tema es que yo soy la única que edito ¿verdad? yo hago las entrevistas y tengo otra gente por supuesto de los ocho colaboradores que también forman parte pero yo soy la que la que sé cómo hacerlo porque obviamente eso es lo que estudié ¿verdad? entonces yo lo edito entonces claro yo tengo mi trabajo de tiempo completo entonces dos por tres le digo me llaman y me dicen ay ¿cuándo vas a poner mi entrevista? le digo pará no me da tiempo tengo como 15 antes que vos pero de a poquito vamos largando y vamos subiendo para que para nada para alimentar la página ¿verdad? Claudia vas a intentar que haya un reconocimiento del gobierno de nuestro país a esto sí estuve hablando con el consul uruguayo en Nueva York Carlos Osvaldo y él me recomendó que sí que viniera me dice no anda habla porque ya mandamos la aplicación la petición hace un tiempo pero en persona dice que funciona más y me dice él me decía es digno de que tengan un reconocimiento porque lo que están haciendo por la comunidad es muy importante y estaría bueno y estaría bueno tener el respaldo del gobierno como un programa de interés cultural porque si te podés fijarte nosotros no tenemos auspiciantes ni nada o sea no es por plata que lo hacemos obviamente entonces digo estaría bueno tener el apoyo del gobierno en una cosa que hacemos que es tan bueno para la comunidad ¿no? la página recoge por ejemplo los reclamos pedidos de auxilio de la gente se quedó sin trabajo y ofrece trabajo bueno tenemos avisos para eso vos cuando vas a la página te salen siempre avisos aparte como el programa que tenemos identifica las palabras ¿verdad? entonces cuando ponemos por ejemplo una historia de inmigración los avisos que salen en los costados son todos referentes a inmigración pila de gente me ha dicho pa los pasajes baratos que encontré en tu página para Uruguay no tienen nombre nunca encontré en otro lado y no sé yo que lo hago pero es el programa de identificación viaja a Uruguay te salen todos ahí y bueno se ve que son buenas ofertas es una tarea entonces personal que realizas con alguien más Claudia si tengo los colaboradores que mencionaste anteriormente tanto en España como en diferentes partes de Estados Unidos y en Canadá y ojalá que otros uruguayos se sumen ¿verdad? porque digo ¿y en Nueva York? en Nueva York también tengo el respaldo de María Mendoza que es una una ex profesora de literatura del liceo 2 de Maldonado ahora trabaja en la ONU mira trabaja en Naciones Unidas trabaja en Naciones Unidas señores los de afuera no son de palo y la dirección del correo me decía será claudiaester.com y la dirección de la página losdeafuera.com señores ustedes van a escuchar esta la grabación en el registro de este encuentro con claudiaester en nuestro facebook ¿verdad? ha sido un gusto ya en alguna oportunidad como les decíamos claudia nos ha aportado cosas interesantes desde Nueva York contándonos cosas que tenían que ver con la realidad con la actualidad en esa enorme y bellísima ciudad y y no creo que sea la última vez claudia creo que te vamos a estar seguramente molestando pidiéndote por razones porque siempre es importante tener ojos uruguayos en lugares estratégicos ¿verdad? siempre lo que lo que le digo es que me llama muchísimo de medios de acá de radio principalmente cuando sucede algo para que les informe y yo estoy agradecida más de una vez estoy vistiéndome corriendo como voy para Manhattan a trabajar y estoy en el teléfono tengo que hacer un parate ¿verdad? en tráfico o lo que sea para poder hablar pero para mí es un placer porque es lindo que los de afuera contemos ¿verdad? sin duda feliz reencuentro con la ciudad con tus afectos y la seguimos en una próxima gracias seguro que sí muchas gracias a ti señores esto es Tiempo Presente